Hoy te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi llorar, ocultándome más sin lograr que no, son de tu edad. Hoy te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi llorar, ocultándome más sin lograr que no, son de tu edad. Hoy te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gris, te vi, más la clara lluvia de la tarde gr Todos con las manos arriba, a ver, las manos arriba ¡Qué bonito! A ver con las luces de tus celulares, que se vea hermoso esto A ver, ¡ajá! ¡Qué bella, mira! ¡Mira cómo se ve eso! Olvidar Todo pleno que te empaña tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos, que en la luz ¡Vamos, vamos! Quieres ver en la vida del reto de tu camino ¡Qué bonito! No importa la sorpresa del destino Y de noche siempre estará junto a ti Quiero ser El sol con el que brilla la luna El viento con el que borra la luna Y vivir mis sueños siempre junto a ti Quiero ser El amigo que recorre tu camino Si no importa la sorpresa del destino Y de noche siempre estará junto a ti Quiero ser El sol con el que brilla la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti ¡Viva así! Lo con que borra la luna ¡Viva aquí! Lo con que borra la luna Trat. Ah mamá ¡Viva así! Y de noche siempre junto a ti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.